Música Cognitivo, un contenido procedimental y un contenido actitudinal. Entonces, ¿de qué se trata esto? Cuando nosotros seleccionamos un objeto de conocimiento, estamos claros cuando hablamos de un objeto de conocimiento, el que se produce allá en el campo de producción de la ciencia o de la disciplina, ¿quiénes producen los objetos de conocimiento? Los investigadores, los científicos. Los profesores universitarios podemos pertenecer de lleno, del todo, porque somos investigadores a ese campo de producción o podemos ser usuarios. Entonces, yo selecciono del campo los objetos de conocimiento, ¿sí? Y los traigo al aula. Ahí hay un primer elemento y es que ese objeto de conocimiento es un bien de la cultura, es un legado de la humanidad. Por tanto, no se puede tratar de cualquier manera. Pues es como tener el santo grial en las manos, ¿cierto? Es el tesoro que permite que la humanidad no desaparezca mañana, que no nos matemos todos mañana. Esos objetos de conocimiento han construido la humanidad, son bienes, legados de la cultura. Entonces, lo que yo hago con ese objeto para enseñarlo es interrogar al objeto sobre cómo forma al otro. Que es la pregunta, bueno, ¿este objeto cómo forma al otro? Pero el otro es un otro real que tengo en las aulas. Son los chicos y las chicas que están en las aulas. Esa pregunta sobre cómo el objeto forma al otro es una pregunta fundamental que pasa por poder no solo interrogar al objeto, sino pasarlo por los tipos de contenidos. Es, ¿qué es lo cognitivo que voy a enseñar de este objeto? O sea, ¿cuál es el lenguaje especializado que me permite identificar el objeto que le da cabida al estudiante en el campo de producción del objeto? ¿Qué es lo procedimental que enseño del objeto? ¿Sí? ¿Y qué es lo valorativo? Pero las tres preguntas sobre el mismo objeto. Los objetos son grandes, ¿cierto? El objeto es el conjunto de leyes, heurísticas, pruebas, postulados de una parte de la teoría. Por ejemplo, un objeto de conocimiento grande de ustedes, por supuesto, es la economía, pero se despliega en objetos de conocimiento que tienen que ver, por ejemplo, con el mercado, con el concepto de valor, todos los conceptos, objetos que vienen de ahí y que se representan en temas, ¿cierto? Cuando yo lo voy a enseñar, lo paso por esos tres contenidos que estoy expresando aquí, que requieren un contexto de formación para las competencias. Por eso, no es un asunto, no es un asunto independiente de la formación. Con los objetos de conocimiento es con lo que yo formo, porque entran a un lenguaje en el ámbito de lo cognitivo, que es el lenguaje de la ciencia. El procedimental es en el ejercicio del oficio y lo actitudinal es en el ejercicio del oficio de un sujeto que lo representa. Entonces, yo puedo enseñar un concepto, por ejemplo, de empresa, en seco. Una empresa es una asociación de, o podemos también mostrar que además de ese concepto que me permite tener un lenguaje especializado, hay unos procedimientos para la creación o para el mantenimiento o para el funcionamiento. Pero además hay una relación valorativa o actitudinal de qué significa ser el gerente o el dueño y contratar a los trabajadores, tener seguridades básicas para ellos, pagar lo justo, todo ese tipo de relaciones que son relaciones actitudinales con el conocimiento. Hay un ejemplo muy bonito sobre eso para que sea, digamos, más fácil de aprender para ustedes, que se los voy a mostrar aquí. Gracias. 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 Bueno, no se los voy a mostrar porque no lo encontré. Ahora en otra cosa se los muestro. Entonces, esta mirada sobre la evaluación tiene, digamos, esa connotación. Nos enseña, yo no enseño solamente los objetos de la física, los objetos de la química, los objetos de la economía. Yo enseño también el ejercicio de incursión en el oficio y enseño una actitud valorativa con el mismo objeto de conocimiento. No lo separo para ello. Y es lo que nos permite hablar de una evaluación para el aprendizaje es el camino de ajustar esa tarea a esa condición de los propósitos de los estudiantes cuando ellos implican, cuando ellos logran hacer parte del proceso. Pero esto es, digamos, que se queda muy en el marco de la teoría y aquí esto puede estar un poco demasiado chiquito, pero se los voy a explicar. Como el mapa que nos dice qué es lo que significa evaluación para el aprendizaje y de cada uno de estos tres grandes elementos que son criterios, medios e instrumentos, quisiera que viéramos un pequeño ejercicio. Que como les digo no lo vamos a hacer, pero va a provocar un poco lo que eso significa. La evaluación para el aprendizaje tiene criterios. Los criterios sirven para fijar, para construir, para orientar estos medios. Los criterios son las reglas, los principios, las normas orientadoras que sirven para que los medios, que qué son, son las tareas que hacen los estudiantes, los productos, puedan, nos permita la construcción de instrumentos. Y los instrumentos son usados por uno mismo, por otros, que pueden ser los pares o los profesores y un ejercicio de coevaluación. Los instrumentos sirven tanto para evaluar como para calificar y ofrecen resultados sobre el estado del proceso, como veníamos ahora, nos dan indicaciones para la enseñanza, para el aprendizaje en un ejercicio de corresponsabilidad. Ese mapa que muestra el panorama, digamos, de los tres grandes elementos que componen la evaluación para el aprendizaje, entonces está diciendo ¿por dónde arranca? Por la definición de criterios. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy fácil, muy rápido en este momento, es decir, bueno, entonces ¿qué es lo que significa planear la evaluación? En vez de planear la clase, planeamos la evaluación. Vamos a ir definiendo cosas, ¿cierto? Para poder hacer este ejercicio. Estos son entonces los componentes de la evaluación para el aprendizaje. Se planifica, se definen criterios, medios e instrumentos, se define cuál es la modalidad, yo evalúo a uno mismo, evalúo al otro, la coevaluación y la retroalimentación prospectiva o proalimentación que hacemos de ese ejercicio. Eso es planificar la evaluación, ¿de acuerdo? Vamos a ir a cada uno de ellos en este momento. Entonces, cuando referimos planear la evaluación, la evaluación se planifica cuando se selecciona una realidad, es decir, cuál es el objeto o el tema a evaluar. Como evaluamos siempre, siempre, esto se llama planear la evaluación y no la clase. ¿Qué haces tú definiendo esto? ¿Qué voy a evaluar? Entonces, define un tema, ¿sí? ¿Cuál es el tema que vamos a evaluar? Se establecen previamente los criterios de elaboración y valoración de la tarea. Cada encuentro tiene una tarea. Es como cuando uno se va a una misión, esa misión tiene una tarea. Entonces, la clase se convierte en eso, vamos, es un, es, ¿se acuerdan del poema de Cavafis de Itaca? Es eso, es ese recorrido entero y no llegar a, puede que cuando uno llegue a Itaca, dice, ahí esto era llegar a Itaca. Sino que el aprendizaje fue todo ese camino. Es decir, que cuando llegue el final, diga, no, profes, yo ya estoy estudiado. Y esto es lo que terminan diciendo los chicos, es que no me produce, no hay problema con el final porque yo ya estoy estudiado, ¿cierto? Entonces, lo que hace es establecer esto y recoge información de manera sistemática a través de los medios o las tareas. Cuando les muestre qué es esto, va a ser claro. Se emite juicio sobre el mérito y el valor de esa cosa, de esa realidad evaluada, y se informa los resultados a fin de poder tomar decisiones. Esto es planear la evaluación. Tengo un tema, ¿cierto? Que también es objeto de evaluación. Establezco los criterios. Entonces, los criterios son para hacer la tarea y para evaluar la tarea. Mira, me pongo un ejemplo. Queremos que los chicos hagan una exposición, ¿de acuerdo? ¿El tema está claro? Un tema, de ustedes. Marca. Un tema, marca. Marca, marca. ¿Cierto? Listo. ¿Qué queremos, qué queremos que, en la exposición, qué queremos que salga? ¿De qué queremos que hablen? ¿Qué deben hacer con las tendencias de marca? Entonces, ¿qué deben hacer con las tendencias? No estoy molestando, estoy haciendo el ejercicio. ¿Qué deben hacer con las tendencias de marca? ¿Deben hacer una investigación sobre las principales tendencias en fuentes confiables y verificar cuáles son las que más se… ¿Deben hacer una investigación en fuentes que sean confiables y luego verificar cuáles son las tendencias que son transversales a todas para hacer como un extracto y decir, estas son las más relevantes o las más mencionadas? Yo sé que es confiable, yo soy tu estudiante. Yo sé cuáles son tendencias confiables. Es súper importante cuando uno le pide a un estudiante una tarea de ese tipo y le dice confiables, definir que son confiables. Exactamente. Que estén en journals, que tengan por lo menos autor, año editorial, pues uno tiene que decirle claramente. Perfecto. Entonces, esos son los criterios para la fuente confiable. Una cosa es decirle, de fuente confiable y otra cosa es decirle, vamos a revisar las fuentes con base en que estén en un journal, que tengan autor, que estén fechadas, que estén referidas a… que tengan esta… lo que tú quieras, pero hay que definir… y esos son los criterios. Listo. Listo. Tendencias de marca que sean transversales. Déjale el micrófono a ella para hacer el ejercicio ahí. Bueno, digamos que no transversales, sino que se repitan de manera consistente en las diferentes fuentes. Porque puede que un autor mencione cinco, otro autor mencione unas cuatro, pero ver cuáles se repiten o cuáles son como reforzadas en cada uno de los textos que encontró, de las fuentes que encontró. Bueno, cuando… ahí estamos dando criterio. Entonces, tendencias de marca, entonces vamos a definir qué es lo que hace que la marca sea una tendencia. Entonces, no tanto transversales como que tengan una repetición, que aparezcan más de no sé cuántas veces, listo. ¿Para qué queremos que ellos presenten tendencias de marca o marcas? ¿Para qué? De gerencia de marca. Para que ellos entiendan cuáles son las nuevas prácticas o las prácticas que están apareciendo y surgiendo y que se están instaurando en las empresas para hacer un mejor manejo y comunicación de su marca. Bueno, entonces dejemos la… ella puede seguir seguramente hablando 15 días aquí de eso porque es su área, ¿cierto? Entonces, vamos a definir tres bloques de criterios. ¿Para qué exponen los chicos? Entonces, exponen para que sean capaces de identificar en la marca lo último que mencionaste. Prácticas novedosas. Prácticas novedosas que hacen que eso haya marcado una tendencia. Es decir, como cuáles son pues las lecciones aprendidas que hay ahí. Entonces, ese es un criterio. Van a presentar una exposición sobre marca donde la tendencia sea mostrada mínimo a través de tres repeticiones que se sucedan en este rango de tiempo. Estoy diciendo una cosa, ¿cierto? Ese es un gran criterio, ¿cierto? Listo. Dijiste también entonces que lo que queríamos ver en esa marca es que ellos sean capaces de hacerlo con referencias actualizadas o actualizadas. Fuentes confiables. Fuentes confiables. Entonces, vas a decir, tienen que ser esas tres repeticiones mostradas en fuentes confiables. ¿Qué quiere decir? Que estén publicadas en un journal de tal a tal antes o después de tal fecha, que tengan estas y estas. Esos son criterios que hay. Muy bien. Hasta ahí tenemos unos... ¿Qué más quieres ver en esa exposición? En esa exposición quiero ver cómo ellos aplicarían esas tres o cuatro tendencias que identificaron a su trabajo final. Muy bien. Entonces, ese es otro criterio. Entonces, debe presentar un ejemplo o una relación de caso o una situación o un problema o una pregunta que relacione. Por lo menos una de las tendencias o las tres tendencias que mostró con su trabajo de grado. Esos criterios, cuando el estudiante está grande, es decir, está en sexto, depende del estudiante, los puedo definir con los estudiantes. ¿Sí o no? Vamos a ver una exposición. Vamos a definir los criterios entre todos. No, profe, ese de fuentes confiables, no. Dice, no, ese es importantísimo, ese no lo podemos quitar. No, vamos a negociar el conocimiento. El conocimiento no es negociable. Pero criterios, por ejemplo, de otro tipo, que dice, profe, pero... Entonces tú le dices, la exposición son siete minutos por subgrupo. Profe, siete. No, entonces, bueno, listo. Ocho. Nueve. Eso lo podemos negociar mostrándoles que cuando tú vas a ir a un simposio internacional tienes siete y que no te puedes gastar diciendo dos que solamente tienes siete, sino que te preparas para siete, ¿cierto? Pero hay cosas que podemos ir negociando. ¿Cómo se va a presentar ese trabajo? ¿Cómo lo van a hacer? Van a poder... Tienen que presentar en siete minutos, no hay límite de diapositivas y eso tiene que ir acompañado con un trabajo que sustenta todo el proceso de máximo 20 páginas. Bueno, entonces esos son todos los criterios que a esas 20 páginas le puedes poner. Tipo de letra, márgenes, porque, por ejemplo, no es una... Para ir mostrando a los chicos que es que si vamos a hacer después una producción colectiva, todos tienen que venir en Arial 18. Norma Zapa. Pues, pero entonces, ¿qué norma Zapa vamos a...? ¿Cuáles vamos a usar? Todo. Todo tiene que estar en los criterios. Mire, si ahora tengan presente ese trabajo de 20 páginas, ¿cuántos estudiantes tienes? ¿25? Eso es un... Eso es igual. Entonces estoy diciendo, no tengo un grupo, estoy inventando todo. Sí, pero entonces, estamos inventando entre las dos, entre todos. Para 25 es una locura, 20 páginas. Es una locura. Ah, pero 25, pero por grupo. Y como los grupos son de a 6 personas... No importa. Escribir a 6 manos un trabajo de 25 páginas es todavía más loco. Es todavía más loco. Entonces, eso es lo que tienen que pensar. Entonces, los estudiantes... No, es un trabajo de un par de páginas. Y es colectivo o es individual. ¿Cómo es? La exposición, ¿quién la hace? ¿El grupo determina quién la hace o yo escojo quién la hace? Pero eso que dices que un trabajo de 20 páginas para un grupo en un semestre es muy loco. ¿Todo el semestre? Ah, no. Todo el semestre no. Esta era una exposición puntual, pues una actividad. Pero porque además no tienes tiempo de leerlo. Y la idea es que el trabajo final sea ya una consecuencia de lo que hicimos. No es el trabajo final, sino ya, pues acabamos este pedacito. Entonces, mira, hay que pensar en todos los criterios. Por ejemplo, uno dice, escriban un ensayo. Y uno se va... Y no hay criterios. O usted, ¿qué opina de él? Y después saca un 1 con 8 y le dice, pues, ¿qué yo opino de eso? Usted me preguntó que yo qué opinaba, yo opino de eso. Porque los criterios no están explícitos. ¿Qué es lo que yo quiero plantear en el ejercicio? Cuando vamos a mandar a los chicos, la exposición aquí, ¿qué es? Un medio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el medio? Ellos cómo muestran que tienen una relación con esos objetos, que en este caso es marca. Con un medio que para esto lo llamamos exposición. ¿De acuerdo? Si ellos se van a preparar la exposición con los criterios aquí en la mano, claros, ¿cómo les queda la exposición? O tienen toda la garantía para que le quede profe. Porque todo está ahí. Usted incluso, ¿qué más hacemos cuando tenemos los criterios? Que es lo mismo que decirle, mira, necesitas conseguir tres marcas, buscar tres tendencias, ubicarte en tantos jornales, trabajar con normas APA, la extensión del trabajo es tanta, la exposición es escogida por el profe, los grupos son máximos de tres estudiantes, tienen siete minutos por cronómetro. Todo eso está claro, nosotros nos vamos a trabajar con los criterios aquí al lado. Y así es la vida real, ¿o no? Así es la vida real. Pero no a esa sorpresa la exposición. Y cuando estos criterios están, esos mismos criterios con que planee la exposición, hago un instrumento de evaluación. Llámese rúbrica, escala de valoración, diferencial semántico, lista de chequeo, y lo puedo tener desde antes de irme a preparar la exposición. ¿De acuerdo? Entonces, para el estudiante, para mí, todo está completamente claro. ¿Y qué organicé yo? Mi clase. ¿Qué planee? La clase. ¿Sí? De eso. Ese es el ejercicio por esencia. Y cada clase debe ser preparada así. En cada clase debe haber una tarea que puede ser resuelta ahí o para dentro de ocho días o para dentro de quince. Entonces, cuando el profe Leonardo decía es que aquí se tiene que definir la evaluación. Es un cuento chino. Ahí está definida la calificación. Definir la evaluación, es decir, ¿para qué evaluamos en las escuelas de economía y finanzas? ¿Cuál es la concepción que tenemos en borrador aquí? Aquí construimos una concepción en borrador. ¿Y cuáles son las prácticas con que hacemos que eso cobre presencia en las aulas? Entonces, el primer lugar es este que hacemos con tu ejercicio. Estamos planeando. Vamos a mirarlo con más detalle todavía. ¿Qué son los criterios? Los criterios son los elementos pedagógicos. Por eso el criterio, digamos, que es como la joya de la corona de este proceso. Fíjense que si los criterios están claros, yo me voy con la tarea clara. Ahora, yo lo que me tengo que hacerse orar en mi lugar de maestra es que todos mis alumnos entiendan el criterio. Tienes que presentar una tesis del texto leído. ¿Todos saben qué es una tesis? ¿Sí? Pues los chiquitos. Entonces, tenemos que decirles que es una tesis. ¿Van a hacer una síntesis? ¿Todos saben qué es una síntesis? ¿Todos saben hacer eso? Si no, no pongas la tarea. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Son esos elementos de orden pedagógico que contribuyen a la formación. ¿Por qué? Ah, esto es muy importante. Si ustedes quieren, yo les dejo estas diapositivas. Porque permite ordenar la actividad de estudio del chico. ¿Se dieron cuenta por qué? Nosotros tres no fuimos a hacer la tarea. Lo primero que hacemos es poner los criterios aquí en la tabla, los imprimimos. Y como también tenemos el instrumento con antelación, ya sabemos, ya no lo podemos calificar. ¿Siete minutos? A ver, ensaya esos siete minutos, ponemos el cronómetro. Vení, ese no nos sirve porque no está en un journal actualizado. Y aquí dice que tenía que... Eso es hacer la tarea. Eso es implicarse en ella. Orientar la elaboración de la tarea y fijar normas de valoración. También hago el instrumento con los mismos criterios. Son entonces los principios que orientan y garantizan la participación del estudiante. Como yo estoy planeando cada evaluación, o sea, cada clase, en cada clase hay un medio. Ahora les voy a mostrar muchos medios para que no se asusten. Y les voy a mostrar algunos. Hay un montón de medios, ¿cierto? Entonces, estos criterios determinan esa tarea, esas modalidades. Les voy a mostrar un pequeño listadito para que se hagan una idea de criterios. Algunos. Aquí hay montones de criterios. Pero, ¿cuáles son criterios para la evaluación, para construir la tarea? Que haya actualidad en qué. Entonces, ponle un tiempo. ¿Y actualidad en qué? Bien, adecuación, análisis, aplicabilidad. Bueno, no los voy a leer todos. Pero miren, desde precisión, profundidad, dominio, exactitud, puntualidad, relevancia. Estos son algunos ejemplos para construir la tarea de organización. ¿De qué? ¿Y qué? Entonces, un criterio de valoración es la organización de qué. Y enseguida que miremos los instrumentos, vemos de qué. Entonces, se los dejo para que los usen. Pero estos son algunos poquitos ahí. Es también para que vean una manera de enunciar el criterio para la tarea. Cuando, para mí, o sea, ustedes tres van a presentar la exposición. Yo soy la profe. Ustedes tres. Para mí es un producto. Para ustedes es una tarea. Y para todos es un medio. ¿De acuerdo? Entonces, yo, todos aclaramos. En la medida en que, por ejemplo, con los chicos de las maestrías, vamos a producir el medio entre todos o no. Tú puedes darte cuenta, por ejemplo, que los chicos tienen muchos problemas para hablar en público. Entonces, lo otro que van a hacer en simultánea es que van a acercar ese medio al ejercicio del oficio. ¿Qué tiene que hacer un economista? ¿Qué tiene que hacer un contador? ¿Qué tiene que hacer un administrador? ¿Cómo acercamos eso a lo que se llaman actividades auténticas? Es decir, ¿qué son reales? ¿Qué están pasando? ¿Qué han pasado? ¿Qué pueden pasar? Entonces, por ejemplo, yo voy a vender un producto dentro del ejercicio que estamos haciendo en administración. ¿A cuáles audiencias? Entonces, vamos, a usted le toca ir a presentar una marca o las tendencias de una marca, pero ¿a quién se las va a presentar? Entonces, se las puede presentar a la facultad, a la escuela de economía de otra universidad, a la empresa privada. ¿A quién más se las puede presentar? ¿A los inversionistas? Entonces, cuando yo le pongo una audiencia a la exposición, la cosa cambia por completo. ¿Se dan cuenta por qué? El lenguaje que tengo que usar es uno para los inversionistas y uno para los académicos, aunque mi tema sea el mismo. Entonces, ubicarlo en el escenario real es lo que se llama un trabajo de actividades. Y el otro que está allá, funge de qué? De inversionista, de académico, funge de. O sea, que en los criterios está un diálogo con la audiencia. O sea, yo tengo que provocar a la audiencia para que me pregunte. Entonces, ya no es que mientras se expone mi compañero yo chateo, duermo, voy al baño, sino que tengo que estar atento a eso, porque además vamos a entrar en las modalidades. ¿Quién evalúa aquí? ¿Podemos evaluar todos? Nosotros llevamos nuestro trabajo autoevaluado en el instrumento. Y hacemos uno para el trabajo y otro para la exposición, podría ser, ¿cierto? Allá me evalúan los compañeros y también me evalúa el profe. Y al final de la clase hacemos un ejercicio de coevaluación. Y es impresionante la similitud de esas valoraciones, o si hay que calificar de esas calificaciones. Estos son, pues, algunos ejemplos del enunciado de un criterio. Los criterios, entonces, son guías que exhiben las características de lo que se quiere, ¿sí? Ese ejercicio que acabamos de hacer refiere la acción o lo que se espera del estudiante. Pero además son el eje de la planeación. Sin criterios no es posible planear. ¿Se dan cuenta ustedes el giro que da la evaluación y la calificación cuando hablamos de definir criterios? Todo está transparente, todo es claro. Tú sabes qué tienes que hacer, cuál es la tarea que tienes que hacer. ¿Cuál es la diferencia en que a uno le digan, tienes que exponer y te den un título? ¿Toda? Toda. Entonces, a más detalle en los criterios, mejor. Y más implicación del estudiante. En la medida en que se puedan construir de manera participativa, tanto mejor. Pero con los de primer semestre no hay caso. Hay que llevarlos. En primer semestre, digamos primeros, lo que yo me tengo que cerciorar es que tú entiendas. Porque hay una experiencia muy bonita con maestros. La profe les dice a los chiquitos que un criterio para lo que van a hacer es que tenga claridad la exposición. Un escrito que los niños deben hacer, que sea claro. Y una niña lo lleva a mano alzadita, pues, con el lápiz apenas puesto. Y eso es claro. Está clarito. Entonces, no es una... ¿Saben qué es claro? ¿Está claro qué es claro? Cuando decimos que el texto tenga claridad. ¿Qué es que tenga claridad? Hay que hablarlo. Eso es hacer transparentes los criterios con los chicos. Yo me cercioro de que ellos ahora que entiendan eso. En la medida en que el estudiante se involucra más, crece en los semestres, crece en su ejercicio de estudiar. Entonces, ya podemos construir los criterios en colectivo. Voy a ponerles un ejemplo de lo que ahora Sergio preguntaba. Una de las prácticas más comunes que hoy hacemos es que les damos lecturas a los estudiantes. ¿Cierto? Les dejamos, pues, lecturas. Y a la clase siguiente, que es una de las palabras más desgastadas, que es un taller. Pues, ¿qué es un taller? Y los talleres, básicamente, en el sondeo que tenemos, el taller es hacerle preguntas a unos grupos de estudiantes sobre las lecturas que les dejaste. ¿Cierto? Entonces, ellos se reúnen y hablan, y hablan, y firman ocho, hasta nueve, seis. Y escriben, responden las preguntas que tú, la profe Sara nos hizo. ¿Cierto? Y uno les dice, oíste, ¿y qué? ¿Todo esto escribieron y estuvieron de acuerdo los seis? Ah, no, profe. No, nosotros discutimos. Pero como ya había que entregar, escribimos eso. O sea, eso no hay nada todavía. ¿Cierto? Entonces, miren este ejercicio que lo pueden ir a hacer mañana en clase, que es una belleza además. Listo, denles las lecturas a los muchachos. Ojalá que no sean fotocopias feas. ¿Cierto? O sea, cosas bonitas, físicamente gratas. Ojalá sea la fuente. Bueno, en fin, criterios. Y el día que van a trabajar las lecturas, hagamos este ejercicio con los chicos. Bueno, venga, antes de empezar, que vamos a hacer un taller ahora, ¿cierto? Antes de empezar el taller, venga, hagamos unos acuerdos, definamos unas cosas. ¿Qué es una buena pregunta? Hagamos un remedio de taller aquí. ¿Qué es una buena pregunta? Mis queridos profesores. Listo, entonces yo empiezo, estoy con mis estudiantes y digo, bueno, entonces, características de una buena pregunta. Entonces, uno, que permite respuestas inéditas. Bueno, listo. Otra. Es clara. Es clara. A ver, ¿quién dijo es clara? A ver, ¿cómo así clara propia? Es clara. Exactamente. Entonces, más que eso, vamos a poner aquí, por ejemplo. Clara. Y aquí pongo ambigua. Pues no ambigua. Porque esto es lo que me acerca a la comprensión de que es clara, ¿cierto? Entonces, en este momento vamos a jugar con esta. Claro es que no sea ambigua. Listo. Otra. Una más. Que provoque la reflexión. Que provoque la reflexión. Listo. Entonces, como los estudiantes son así detensos como ustedes, eso hacen un listado gigantesco en un momentico, ¿cierto? De las características que debe tener una buena pregunta. Muy bien. Entonces, como tenemos ahí como 25, seleccionemos tres. Entre todos. Eso se hace en cinco minutos. Entonces, vamos a seleccionar que permita unas respuestas inéditas, que es muy interesante, porque eso quiere decir que no es que yo abre el documento y copie un párrafo y quedo lista, ¿cierto? Si no, que además se junta con la tercera, es que implica la reflexión, o podríamos decir el análisis, el establecimiento de conjeturas y que no dé lugar a la ambigüedad. Eso es una buena formulación de una pregunta. Entre las 15 escogimos esas tres. Listo. Entonces, ahora se van a reunir en grupos, ojalá lo más pequeños posibles, ojalá impares, ojalá. Depende, pues, del grupo que uno tiene, ¿cierto? O sea, esos grupos de siete y nueve muchachos, esos... Y tienen media hora para hacer el taller. Ni que pueden hablar. Dime. Pero terminas en uno. Entonces, bueno, grupos pequeños. Entonces, vamos estableciendo criterios, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué vamos a hacer? En grupos de tres, se van a reunir y cada grupo le va a formular, depende del tamaño del grupo, una o dos preguntas al documento que leyeron con esas características. Profe, ¿por qué hacen esa cara los chicos? Porque como las preguntas siempre las hemos hecho nosotros, como que ellos van a hacer preguntas. Y hay un ejercicio súper potente. Entonces, los chicos tienen que hacerle preguntas al texto que leyeron con esas características. Y luego, ¿qué hacemos? Las del grupo uno las contesta el dos, las del dos el tres, las del tres el cuatro, las del cuatro el cinco, las del cinco el uno. ¿Sí? Entonces, yo estoy contestando la pregunta que hicieron los del grupo cinco. Entonces, los criterios para contestar la pregunta pueden tener dos variables. Primero, conceptúe si sí cumplió las características la pregunta. Es clara, es inédita, ¿sí? Permitió la reflexión. Esa es la primera tarea que tenemos que hacer. Y la segunda, contestarla. ¿De acuerdo? Y entonces, todos los grupos están atentos a la respuesta. Porque con esos criterios vamos a hacer un instrumento. Entonces, el grupo cuatro, el grupo uno, evalúa al uno, al dos, al tres, al cuatro, al cinco. El cinco evalúa al cuatro, al tres, al dos, al uno. El profesor las evalúa todas y cada grupo se auto evalúa. ¿Cuáles son los criterios esos que dijimos? Eso es así de sencillo. ¿Sí? Y se hacen en un momentico en la clase. Entonces, eso es un ejercicio de aprendizaje y es absolutamente participativo. Entonces, podemos hacerlo en las dos vías. Vamos a evaluar la calidad de la pregunta y vamos a evaluar la calidad de la respuesta. Y le hacemos indicadores. ¿Cómo debe ser la respuesta? Entonces, podemos hacer indicadores. ¿Tiene que ser clara o no? Tiene que ser reflexiva y una respuesta inédita. O sea, no era copiar un párrafo del texto. No, gente, quería contar una práctica que me ha funcionado muy bien. Y es, por ejemplo, para un quiz que tenga un buen porcentaje, un 10%, hacer grupos de trabajo y pedirles que hagan preguntas con respuestas. Las preguntas del quiz van a salir de sus propias preguntas. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, mientras su grupo logre generar mejores preguntas con sus respectivas respuestas, es más probable que usted gane el quiz con cinco. Porque obviamente yo sí tengo cinco grupos de trabajo y a cada uno le pido cinco preguntas y el quiz va a ser de cinco, yo saco, pero si un grupo le pegó a las cinco mejores, ese grupo va a sacar cinco, porque ellos mismos propusieron las preguntas y las respuestas. Pero entonces ellos se sientan y cranean, porque dicen, o sea, es que en función de la calidad de la pregunta que yo haga, porque yo solamente elijo una pregunta si tiene la respuesta correcta. O sea, la elijo tal cual, ellos mismos me la presentaron. Si hay una muy buena pregunta, pero la respuesta no es, quedas calificada. Entonces, mira que, y no se las comparten, o sea, ya de pronto ellos después de que me las entregan, vos qué preguntas hiciste, vos qué preguntas hiciste, pero como ellos no saben, cuáles voy a seleccionar yo al final, pero son preguntas que ellos mismos han hecho. Y yo les digo, ya hagan el esfuerzo de que no vayan a hacer preguntas, puede ser que estén ahí mismo en el texto ni nada, sino preguntas de pensar, porque si su grupo me pasa las cinco mejores preguntas, pues el quiz va a ser todas de las que usted mismo hizo y ustedes tienen las respuestas. Entonces, es un ejercicio donde ellos finalmente entregan las preguntas excelentes, que uno incluso a algunas les hace como alguna variación o algo y las utiliza para el parcial, pero provienen de los mismos estudiantes las inquietudes y la forma. Entonces, lo más importante es que esos criterios estén claros para ellos. Ah, claro. Entre más definidos estén, porque mire, uno dice, no, pero les voy a decir, o sea, siempre hemos formulado criterios, siempre, o no, claro, pero a veces los dejamos ambiguos como lo que pusimos allá, o los damos por entendidos, o no son explícitos, o no son del todo transparentes, ¿sí? Entonces, cuando uno le dice a un estudiante, elabore un ensayo, pues hay como 50 libritos de cómo se hace un ensayo, por fortuna hay uno que dice que no hay manera de decir cómo se hace un ensayo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Para qué es? ¿Cuál es el objeto de elaborar el ensayo? Y de ahí salen los criterios, ¿sí? Eso es lo que, entonces, si están explícitos, si están comunicados, si son construidos colectivamente como en el, ya, o sea, pero no es porque ustedes no los hagan, es porque los damos por hecho, o muchas veces dicen, pues como que no van a saber si están en séptimo, pues no saben, están en séptimo y no saben. Entonces, los criterios son la joya de la corona de esta propuesta de evaluación para el aprendizaje. ¿Cuáles son los medios? Entonces, ya vimos un ejemplo de criterios, ¿cierto? O sea, hay miles de criterios a definir. ¿Qué son los medios? Ya lo decíamos ahora. Es eso que planeamos para hacer la clase, es decir, es lo mismo que planear la evaluación. Entonces, los medios son las tareas que hace el estudiante o el producto que pone el profesor, o que ponen los estudiantes, porque puede ser entre todos también. Entonces, estos medios son los productos que se fijan o se piden. Entonces, hay muchos medios de orden escrito, orales y de práctica. Podemos ver algunos de esos medios más ampliamente en un cuadrito que les tengo acá. ¿Cuál es la recención? Ya te la voy a mostrar aquí. Entonces, por ejemplo, las preguntas que hacemos sobre las lecturas, pero aquí las vamos a ver. Entonces, por ejemplo, medios de predominio escrito, el examen, el trabajo escrito, el ensayo, un póster, un informe, una recención, que son los materiales escritos sobre la lectura realizada, lo que estábamos planteando ahora. Tienen una estructura más simple, o sea, haga una síntesis, haga un análisis, le ponen pues algunas las cosas o le definen los criterios que uno quiere. Escribir un proyecto, hacer un cuaderno de campo, realizar las fichas, un portafolio, una memoria, un informe de laboratorio, un informe de práctica, en fin, tiene pues una… ¿Cuáles son los de predominio, los medios con mayor predominio oral? Entonces, una exposición, un debate, entrevista, entrevista grupal, grupo de discusión, mesa redonda, un panel de expertos, una ponencia, una comunicación. Lo que yo quiero también, mozal, es que en la mente que estos medios se usen con audiencias del campo, del oficio, es maravilloso. ¿A quién se lo vas a exponer? ¿Quién va a leer? Ahora, tú vamos a hacer una presentación de ponencias en un simposio y vamos a simular un simposio internacional, ¿cierto? Entonces, hay que mandar las comunicaciones y las comunicaciones tienen los criterios. Igual que cuando uno va a mandar una ponencia a un evento, entonces, ¿cuántas páginas son? ¿Cuál es la estructura? ¿En qué formato se manda? Y vamos a hacer que entre nosotros mismos seamos cuál es el comité científico o académico y jugamos roles para evaluar ese trabajo, para producirlo. Entonces, ahí está o la mesa redonda o el simposio o la ponencia o la comunicación, pero vamos a simular en los medios orales la vida real de los chicos. Y con predominio de la expresión de la práctica, entonces, está la representación, demostración, simulación. Igual las podemos combinar todas, ¿cierto? La simulación, las búsquedas, las prácticas acompañadas, entonces, vamos a ir a una audiencia de una empresa, en fin, o vamos a simular aquí una fusión de empresas, bueno, cualquier cosa. Esto es una adaptación de Pastor y López, que tienen muchas más cosas, he sacado algunas a manera de ejemplo. Esos son entonces los medios, profes, que se convierten, como decía ahora, en tareas, ¿cierto? Para el estudiante es la tarea, para el profe es el producto. Y que permiten lo que estamos mirando acá. ¿Cuáles son los instrumentos? Los instrumentos, entonces, nosotros hemos dicho que el examen es qué, usualmente. Pero usualmente hemos dicho que es un instrumento, ¿o no? Y el examen es un medio, para evaluar. Los medios sirven igual para evaluar que para calificar. ¿Sí? Usted decide, pues usted decide si puede con sus estudiantes y si no, usted decide cuáles son para evaluar y cuáles son para calificar. Pero los medios, entonces, los instrumentos son aquello que me permite calificar o valorar el medio. ¿Con qué construyo el instrumento? Con los mismos criterios con que planeé el medio. ¿Los estudiantes desde cuándo los conocen? Desde que están haciendo el medio, o sea, la tarea. Y con esos mismos van a ser evaluados. Entonces, yo les voy a decir, los criterios para el examen del 15, que es un parcial, son estos. Debe ser presentado de manera muy ordenada. La pregunta necesariamente. Pero vamos a trabajar argumentación. Vamos a trabajar estudio de caso. Y vamos a trabajar formulación de retos. Esos son los tres criterios para el examen. Ya que tiene por dentro del examen, puede ser otra cosa, ¿cierto? Eso, pues, no necesariamente tiene que decirse. Y uno tantea cómo es el grupo para la aplicación de ese medio. Entonces, los instrumentos son básicamente estos los más conocidos, ¿cierto? Una lista de control, que es una lista de chequeo, es sí o no. Y no sirve. Y todos son muy buenos, pero no todos sirven para todo. La lista de chequeo es sí o no. Entonces, la lista de chequeo es muy útil. ¿Tenía siete páginas? Sí. ¿Lo escribió de diez? Entonces, no. Era de siete. ¿La publicación en el journal está actualizada? No, entonces no. Porque uno no puede decir más o menos, ¿no? Sí o no. Pero no sirve para decir si la exposición presentó de manera clara una argumentación. Ahí me iría mejor con una escala de valoración o con una rúbrica. ¿Cierto? Entonces, es muy sencillo hacer el instrumento. Es demasiado fácil. ¿El diferencial semántico? Te lo voy a mostrar. Te los voy a mostrar y así es mucho más clara cuando uno los ve. Entonces, estos instrumentos que les pongo acá están hechos para otra cosa. Por ejemplo, ¿cuál era la tarea para los chicos aquí? Construir unos términos de referencia de una convocatoria. Es decir, este es un curso de evaluación y lo que ellos tenían que hacer era construir unos términos de referencia y era para evaluación entre iguales. Entonces, yo marco el ejercicio, marco el instrumento. Aquí, ¿quiénes van a evaluar? ¿Y qué hago aquí? Un instrumento mixto. ¿Qué tengo en la primera parte? Una lista de control. Y en la segunda, una escala de valoración. Yo puedo juntar lo que quiera con lo que quiera y tengo un instrumento mixto. ¿Qué me interesaba preguntar? Entonces, por ejemplo, nosotros a veces diferenciamos criterios conceptuales de criterios, digamos, más técnicos, ¿sí? Como el número de páginas, no sé qué. Entonces, precisión en los términos de referencia. Los términos no pueden, en unos términos de referencia no pueden dar lugar a que son más o menos precisos. Son precisos, ¿sí o no? Entonces, me sirve una lista de control. Los criterios, esos son los conceptuales de esa parte. Y en los criterios técnicos, ¿está adecuado el formato? ¿Qué se dijo? Se podía presentar en video, en PowerPoint, en press, en fotografías. Dimos opciones. Entonces, ¿está adecuado? O lo presentó solamente en texto, no está adecuado, porque ahí no dice que se valía en texto. ¿De acuerdo? Pero ellos ya lo sabían. Ahora, entra en corrección gramatical y ortográfica. Yo no puedo decir que está más o menos. O sea, ¿usted pone las tiendas o no pone las tiendas? ¿Sí? O sea, eso es importante que esté presente y que ustedes definen con los chicos si eso lo vamos a calificar o no lo vamos a calificar. O lo estamos haciendo como un ejemplo. Si yo pongo sí o no, estoy calificando. Si yo pongo nada, poco, estoy calificando. Pero aunque no le asigne un puntaje, estoy calificando. Es que el problema es que lo cualitativo y lo cuantitativo es un cuento chino. Yo estoy calificando. Y la cosa es que vaya a usar la nota. ¿De acuerdo? Pero si a mí me dicen mucho, en una escala de 1 a 5, ¿cuánto es? Y si me dicen nada en una escala de 1 a 5, ¿cuánto es? Estoy calificando, solo que no vamos a usar la nota. No da un porcentaje. Bueno, nosotros definimos los profes que da valor de calificación. Entonces, miren, aquí hay un instrumento mixto. En los criterios, por ejemplo, coherencia con la temática de la convocatoria. Ese era un criterio para hacerla. Una argumentación convincente en los términos de referencia. Es decir, que a la gente le diera ganas de participar en esa convocatoria. Una adecuación a la retroalimentación para proalimentar en los términos de referencia. ¿Qué quiere decir ese criterio? Que uno podía entregarle a otro grupo su propuesta de convocatoria para que el otro grupo se la revisara. Entonces, es una evaluación entre pares. Yo entrego mi convocatoria, este grupo me la revisa, me la devuelve y yo corrijo. O sea, cuando ellos hacen esa tarea, están retroalimentando. Y cuando me la devuelven y yo trabajo, estoy proalimentando. Entonces, si esa proalimentación, si la retroalimentación se hizo y la proalimentación se tuvo en cuenta. Criterios técnicos para esta segunda parte del instrumento. Entonces, si el diseño de la presentación era estético, ordenado, cuidado en el manejo de las imágenes. Todo lo que yo quiera lo puedo preguntar, lo puedo poner aquí. Claridad, orden y coherencia en la exposición. Entonces, fíjense que esos criterios que están en el instrumento son los mismos que se entregaron para planear la tarea. Y ahí hay un instrumento mixto. Esta escala es una Likert que cada quien la maneja como la requiere y con los descriptores que quiera. Profesora. Nosotros le encontraría que en su nueva experiencia para la acreditación internacional, en la parte de evaluación, debíamos cumplir que tuviéramos todos estos instrumentos y las rúbricas. Y fue muy interesante porque realmente nosotros no teníamos ese desarrollo de las rúbricas, pero todo el conocimiento estaba en los profesores. O sea, no estaba explícito, sino que estaba en su conocimiento. Entonces, fue un ejercicio muy bueno porque era decir, bueno, ¿usted realmente qué es lo que evalúa? Y es colocar todas esas criterios y no es ni inventárselos, sino que ya están. Sí. Entonces, es muy bueno porque es volver explícito lo que todos trabajamos constantemente, pero que no lo teníamos en la mente y calificamos. Es que si yo le puse este 4.5 y este 4.4 es por algo, pero no estaba explícito qué era ese algo. Exactamente. Entonces, es muy interesante porque no fue difícil, o sea, lo difícil fue entender que era lo que había que hacer, pero no fue difícil convertir todas las materias o todos los, ¿sí? En hacer las rúbricas, en la evaluación, porque ya el conocimiento estaba. Correcto, eso es lo que dice ahora. Siempre hemos tenido criterios, es explicitarlos. Ahora, lo que estamos planteando es que los criterios aparezcan desde que se pone la tarea, no para evaluar, eso le da un contexto completamente distinto y la participación se torna de otra manera. Ahora, los criterios lo que tú dices es muy importante, es muy importante lo que estás planteando por lo siguiente. Los criterios, yo no me los saco de las, como un as aquí debajo de la manga, los criterios los canta el campo de producción del saber. Es decir, los criterios, hay criterios genéricos, como esos que yo les mostré, pero hay unos específicos del campo de saber, de la disciplina, entonces están cantados. Pero además, ¿con qué más se construyen los criterios? Con ese tipo de estudiantes que tengo ahí, con lo que necesitamos, con la selección de los objetos de conocimiento. Los criterios se construyen con decir qué es lo cognitivo, qué es lo procedimental y qué es lo actitudinal, que estamos evaluando, qué es lo mismo que estamos enseñando, ¿sí? Qué es lo mismo que estamos calificando. Entonces, no hay una disociación entre ir a clase y el día del examen, porque los chicos, como lo dicen, es que viven estudiados, dicen ellos. Entonces, lo que sí definimos es, ¿cuáles de esos instrumentos son los con los que vamos a sacar la nota? ¿Sí? Pero entre más evaluación tengamos, antes de la nota, ¿qué estamos garantizando? Éxito, éxito, aseguramiento de los aprendizajes. Entonces, por eso, cada encuentro, por eso decimos planear la evaluación. Planear la evaluación es esto, es hacer desde el ejercicio de planeación hacia acá. Vamos a mirar otro instrumento. Entonces, este era un mixto. Este es una escala. O sea, digamos que el instrumento por excelencia es una rúbrica. Y estos son derivados de las rúbricas todos, ¿cierto? Este es una escala. Usted la escala la puede marcar de una vez, ¿sí? Este es un trabajo de grupos. Entonces, el 1 evalúa el 2. El 2, entonces, ¿qué grupo está evaluando? Es muy importante. Ahora me voy a detener en las modalidades de lo que estoy diciendo. Entonces, es un instrumento para el diseño de los términos de referencia. ¿Se acuerdan que ahora miramos uno para evaluar la presentación? Entonces, en el diseño, aportes en la costa. ¿Por qué es el trabajo de grupo? Bueno, me voy a detener aquí. Es muy común que pongamos a los chicos a trabajar en grupo, ¿cierto? Pero no hay instrumento para evaluar el trabajo de grupo, sino que el trabajo de grupo lo damos por hecho. Aquí hay un instrumento para evaluar el trabajo de grupo. Entonces, puede ser un ejercicio de autoevaluación. Yo puedo poner aquí Sergio, Federico, Sara, Beatriz, cada uno de los integrantes del grupo. Y se pueden autoevaluar o todos se evalúan a todos. Entonces, yo voy a evaluar de mí misma cómo aporté en la construcción de los términos, la apropiación del lenguaje técnico especializado, el interés que puse en el tema, la participación en el equipo de trabajo, el cumplimiento con los horarios establecidos para el trabajo en equipo y las observaciones. Pero también voy a evaluar a cada uno de mis compañeros. Y luego, con mi grupo, que éramos cuatro, hacemos un ejercicio de co-evaluación. Yo cómo me vi, tú cómo me viste, tú cómo me viste, yo cómo te vi a ti, todos cómo... Ese ejercicio es valiosísimo. Y ahí estamos construyendo eso de lo que hablamos al principio, de una sociedad democrática, de la inclusión, de la posibilidad de reconocer al otro, decirle, venga, aquí hay un lugar para usted. Porque ya no es... A ver, cuando uno está bravo con el compañero, entonces sale a exponer y estamos bravas. Entonces, yo digo, pues... Profe, yo no sé, a mí me parece que ya no se esforzó, que lo hizo como más o menos. No, yo creo que le falta. No estoy diciendo nada. Si los criterios están claros, la discusión es de otro tono. No es contra ella. O sea, estamos evaluando unos criterios establecidos. Y eso cambia por completo el panorama de la relación que hay en clase. Igual que si me cae bien, entonces lo voy a favorecer, no vamos a hablar con estos criterios. Y además, está claro que hacemos un ejercicio de evaluación entre pares. Por tanto, no te puedo decir de mi exposición, en un trabajo solidario conmigo, porque entonces quién me evalúa si eso hace parte también de mi calificación. Sí, pero además yo contigo tampoco. Esa es la corresponsabilidad también que se genera en el aula propio. Marta, muy interesante lo que planteas. Sin embargo, me surge una reflexión que le decía aquí a Sergio por fuera del micrófono, y es, ¿será que las generaciones actuales sí están preparadas para ese tipo de evaluaciones? ¿Ejercicios evaluativos? Sí. Sí. Pues, y sí, porque llevamos mucho tiempo haciendo este ejercicio. Y sí, es impresionante lo que pasa. O sea, por ejemplo, uno se sorprende con los ejercicios de coevaluación, la similitud de las valoraciones o de la calificación. Pues nos sentamos nosotros, ella es la profe, y hay autoevaluación, evaluación entre iguales y la evaluación de la profe. Y es impresionante lo que empieza a pasar ahí. Supongamos que es de calificación, y el rango no sube de tres décimas en la diferencia. Porque el criterio está claro, todo el mundo entendió el criterio. Entonces, y si no están preparados, hay que prepararlos, porque esa es la labor de la universidad. Esos son los profesionales que ustedes ya dijeron que iban a acar en esta universidad. Cuando hablan de una, de inspira, crea, transforma, eso tiene que ser por esa vía, no es por la vía de la repetición, no es por la vía de hablar lo más parecido posible al profe, es por la vía de la creación. Y esto no es posible, ya lo dije, si yo no, si el profe no está apasionado con lo que enseña. No es posible, no hay caso. Porque más que, es decir, más que meter en el aula mecanismos de sobrecontrol, hay que poner en el aula encanto y pasión. De tal suerte que los estudiantes quieran ir a su clase, porque allá se pasa muy bueno. Porque esa clase se nos va en un momentico. Porque es muy bueno estar en esa clase porque uno aprende mucho, y uno como que no tiene tiempo de dormirse, pero cuando yo voy y hablo, como yo aquí toda la tarde, entonces no haya usted esa, se aburre, así no. Y no estoy diciendo que esto no sirva, de vez en cuando, pero que no sea la única manera. Entonces, cuando el estudiante sale encantado, ya dice, no, esta clase se me fue. Estamos mostrando que es posible, pero hay que implicarlo, hay que mostrarle la importancia que él tiene para pertenecer a ese oficio, de ser economista, contador, administrador. Hay que, con la vibración suya, que el otro se persuada, se encante con ese ejercicio. Y para eso hay que saber mucho de lo que uno enseña. Porque si no, preparar mucho. Preparar mucho. Que es lo que estoy diciendo. No, 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 no siguen. No se demora tanto, profe. Te lo juro que no. O sea, tiene, esto tiene picos. Pero porque vamos a mirarlo, tiene picos, claro. Tiene picos muy altos en el trabajo, pero otros van más suave, pero así es todo. Pero además, es que, no sé, pero además... Pero este es un ejercicio que tiene que ir siendo, que tiene que ir siendo cotidiano, paulatino, porque tú tienes razón en lo que dijiste. Yo no les estoy diciendo nada nuevo, nada. Lo que les estoy diciendo es que eso hay que registrarlo y hacerlo transparente y público a los estudiantes. Y ojalá que ellos participen. La dinámica... Y por eso cuando tú preguntas, yo puedo asegurar que sí. Pero, Marta, ¿dónde tengo a mí me entender bien? Yo, donde no estoy, me siento convencido. Con lo otro que me estás planteando, perfecto. Y lo comparto plenamente, cuando me dices que el estudiante tiene que enamorarse, pues, soy un convencido de eso. Siempre he tenido un principio en mis clases que hay que lograr enamorar un poco al estudiante para engancharlo, ¿cierto? Pero me refería a eso, a lo siguiente. No estoy tan convencido con lo de las evaluaciones entre pares. No creo en esa evaluación. ¿Por qué no crees? No, por la sinceridad de la gente. No creo que... ¿Qué es el estudiante? Exacto. No creo en eso. Exacto. En eso no creo. Profe, ustedes las han hecho con criterios. Aún con criterios. Pero así, explícitos, entonces... Yo, yo, no tengo el criterio definido exactamente qué es caridad, la, 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 la... No, pero, y entonces cuando un estudiante le pone 5 al otro... Le pone 4, le pone 2, o sea, si le pones 1, 4, 5. Bueno, ¿tú qué haces con eso? ¿Le dejas el 4, 5? No, no lo regañes. No, no lo regañes. No, no lo regañes. No, no lo regañes. No, pongan 60, claro, porque es que, es cierto. Pero mira, no es... No, no es... Socialmente, culturalmente, es difícil, o sea, la retroalimentación, culturalmente hablando, cuando es un cuento difícil. Y a las generaciones actuales se les es todavía más difícil. ¿Sabes? Porque eso es complicado, es más complicado. Son un poquito más convencidos de que se merecen la buena nota y que se merecen ganas de ver todo. Por otro lado, yo lo he hecho, porque yo he tratado de hacer muchas cosas diferentes en el salón de clase, pues, y como parte también de una investigación que hice en ese tema. El tema, por ejemplo, de ponerlos a que ellos mismos se califiquen. Yo, pues, en un salón de 30 estudiantes, donde todos se calificaban a todos, o sea, 30 por 30, que le tocó poner a hacer el monitor, después llegar con las hojitas de los estudiantes a que me tabulara todo eso, pero, pues, el pobre monitor, obviamente, se tiró toda una tarde haciendo ese trabajo para después promediar, para que los dos promedios fueran 4, 2, 5, 4, 6. Entonces, hay que pensarlo como, pues, cómo se puede hacer, porque si no tiene un montón de condiciones, puede ser un ejercicio que lleva mucho tiempo y que finalmente no, no, o sea, yo soy, pues, como partidaria de que no es que no se pueda, porque si no, entonces, apague y vámonos. O sea, si uno no puede buscar formas de innovar, de hacer cosas, apague y vámonos. Pero sí reconozco que, habiéndolo hecho, no es tan fácil y se requiere apoyo, porque es que uno, para tabular esa cantidad de calificaciones, fue una hoja excedida. No hay que tabular eso, es que eso no es lo que yo estoy proponiendo. O sea, mire, yo les voy a decir una cosa. Yo, en todos estos seminarios, que no es el primero que hago, pues, o cursos pequeños, o como lo quieran llamar, oigo, ustedes son los más decentes que he tenido en toda la vida, ¿cierto? Son los más atentos, los más queridos, pues, estamos perfectos todos. Pero siempre uno, no, no, no olvides, el profesor no se puede. Además, con los juicios de ahora, eso era cuando nosotros, que nosotros, es como la caricatura, nosotros éramos te, esos pueblos de ahora. Sobre todo el antioquia, que respetara, sobre todo. Sobre todo el antioquia, sobre todo el antioquia. Son clientes. Claro, ahí la condición cambia mucho. Es decir, cuando un estudiante le puede decir al profesor, es que mi papá paga aquí, repita, apague y vámonos, apague y vámonos. Pública, privada, chiquita, grande, apague y vámonos. Pero yo siempre les digo a los profes, a ver, vamos a seguir grabando los muchachos y vamos a decir eternamente esto, porque yo un día les dije en la Antioquia, en la Antioquia, entonces hagamos una cosa, los diplomas, mandémosles poner un sticker por detrás, que dice la República de Colombia, la Universidad de Antioquia, certifican qué, ¿cierto? Porque lo único que puede certificar es admisión, es certificar un título. ¿Certifican qué? Fulano de tal. Pero pongámosle un sticker por detrás que diga, ahí va, pero ojo, es de la generación de ahora. Son más flojos, leen poquito, no estudiaron casi nada. Mejor dicho, ahí va, pero ojo que ahí va. Entonces mandémosle a hacer el sticker a los diplomas y no cañamos más. Ahora, ser profesor es una demanda inmensa. Es más fácil cualquier otra cosa, cualquiera. Porque es meter el proyecto de vida en un proyecto ligado al conocimiento. Es absolutamente así. Entonces, cuando uno dice, es que yo ya lo hice y se pusieron 4 con 8, ese ejercicio es inválido, ese ejercicio algo le, no tú, no lo pienses como que en cada uno, no lo personalizas, pero algo no tenía el ejercicio. Y eso es verdad. Pero, permíteme, algo no tenía, porque si se pusieron todos 4 con 3 y le gastaste la tarde a un pobre chiquito para que el promedio era lo mismo, no es de lo que estamos hablando, no es de eso. Es decir, ese ejercicio de cavallación, profe, es lo mismo que dar clase. Yo no estoy separando la evaluación de cuánto sabes de marcas. La evaluación es ponerte a hablar de marcas. La evaluación es que marquemos tendencia. No es enseño y después voy a evaluar, qué dolor de cabeza, qué montón de tiempo. No, es lo mismo. Deje de planear la clase y planee la evaluación. Es lo mismo. Porque es que no es sacar la evaluación de la enseñanza. Nunca la debimos sacar. Por eso decimos, no sé, profesor, una nota para evaluar. Uy, lo peor. Porque lo excindimos. Entonces, no es hacer un ejercicio donde valore su compañero, sino que antes de empezar el ejercicio, antes de... Hemos planeado la actividad con él. Porque si lo hace solo para evaluar, ya no es para el aprendizaje. La actividad está planeada con él. Y vamos a hablar de cómo se hace el ejercicio. Es decir, vamos a decir qué significa. Y cuando yo le pongo 4 con 3 a mi compañero que salió a gaguear en la exposición, tu lugar de maestra, y tú vas aprendiendo el tuyo de compañera. Y tú dices, es que no. La claridad no estuvo. Porque la tesis no era clara. Marta Lorena, ayúdame. Yo te ayudo, pero la tesis no era clara. Mire, yo defino criterios con mis estudiantes. En la primera clase. Porque para mí es muy importante que un profesional medio escriba. Pero hoy es muy importante que escriba bien. Y si es maestro, tiene que escribir bien. Porque si no, son cientos de niños... Maestro con problemas de dicción. Sí, profe, por supuesto. Yo suspendo y tú nos comentas. Ahora les digo el ejemplo, dale. Espera el micrófono, Beatriz. Yo tengo que entender, mi hermano, mucho, que me ha hablado de ver como lo que hay. Más que detrás, es como por ese mensaje que hay. No es tanto de arreglar el tipo de evaluación. Que a mi modo de ver esto, lo que me puede decir en los pacientes de los que me digan, es que es que es que es una consecuencia de la educación, de la sociedad, de la oferta, y de su carrera. Por eso empezamos hablando de formar ciudadanos. Perfecto. Así la evaluación se va cumpliendo, es como el sumo de la política. Sí. Yo me escucho y voy pensando que en todos mis profesores, en todos mis profesores, entre ellos ya cuando estamos en la universidad, de la universidad, estamos haciendo tecnología de evaluación. Esto finalmente lo que nos dice es que poco o mucho se parecen a los instrumentos de evaluación que nos entregan para las organizaciones nacionales y internacionales. Son los que están orientados a los principales. Entonces, también hay como, por ejemplo, como que yo creo que es como, no es como un fenomenal, no es como un fenomenal, no es como un terapia, no es como un terapia. No es como un terapia. No es como un terapia. Bueno. Desde el N.A., se hacen esas guías de autoevaluación, las guías con las que nos entregan. Eso lo estoy diciendo como si estuviera en palabras de mis profesores, porque yo voy pensando con ellos, porque a veces esto también me digo yo, uy, pero es que tanta especificación de lo mínimo crítico requerido para lo máximo posible. Entonces, bueno. Y entonces, como tres cosas. Formando ciudad, a ver, esto sería entonces una apuesta de que la evaluación se convierta como en el sumón del aprendizaje. No se reduce a lo que estoy diciendo, en esto me voy a contradecir, porque estaba hablando en nombre de mis profesores, a una tecnología de la evaluación. Reducida a instrumentos, porque detrás de eso hay una conceptualización de hombre, de sociedad, de educación y de conocimiento. Sin embargo, a mí me queda, tal vez porque no he hablado de ello y tal vez no sea el lugar o el momento, el conocimiento. Yo, mientras la escuchaba, yo decía, bueno, cada tema lleva su evaluación, se define su evaluación, sus medios, sus instrumentos, sus criterios. Y como somos sujetos de tiempo y sujetos de espacio, me atraviesa la angustia de que nos dediquemos más a la evaluación y menos al saber. No sé. ¿Pero qué vas a evaluar si no está el saber? Sí, correcto. También lo pensé. Sin embargo, el foco de atención queda más en la evaluación. Claro, uno va a evaluar lo que cree que sabe y que cree que el otro debe saber. Pero cuando el esfuerzo está todo tan orientado a todo esto que comparto y que es valioso, no sé, a veces se me genera esa inquietud con respecto a saber. Esa es una pregunta. Sobre todo esa parte es muy importante porque es un poco lo que decía ahora. No es que yo evalúe y enseñe aparte. Es que yo evalúo con los objetos de conocimiento, no esa parte. No es como cuando uno dice, mire, vamos a dar diez minuticos para reflexionar sobre la situación del país. Se acabaron los diez minuticos, ahora sí vamos a aprender filosofía. No. Yo reflexiono cuando estudio filosofía sobre la situación del país con los objetos de la filosofía. Aparte, yo hago la tarea con los objetos de la administración, de la contaduría. O sea, yo lo hago con eso. por eso no es un ejercicio mecánico, por eso la idea no es que todo lo construya el profesor, por eso la idea es que no a cada clase vaya un instrumento, ¿cierto? Sino que tengamos claros los criterios. Los instrumentos tienen muchísimo más peso cuando vamos a calificar, que cuando estamos evaluando. Los criterios siempre son conversados, pero los criterios tienen que quedar claros para los estudiantes. porque es la ruta del aprendizaje. Más chiquitos los estudiantes, más definidos los criterios. Cuando esta formación se hace, ya empezamos a ver estudiantes que van creciendo con este proceso, ya se sueltan. Pues ya digamos que es como cuando al niño le tienes que dar la mano y empezar a terminar, luego ya se suelta, ¿cierto? Pero es esa compañía inicial que hace definir los criterios, un poco en el tono de la pregunta que hacía ahora cuando decía pero si está preparada esta generación entonces tenemos que prepararla. Y hoy lo que encontramos es que tenemos que prepararla. Pero esto no es al margen del conocimiento. O sea, si algo, también hemos mencionado es que es con los objetos de conocimiento es con los que yo leo, interpreto y le propongo al mundo. Es que esto implica una disposición ética y política distinta en el aula. O sea, porque se trata de renunciar y yo en el lugar de profesora pues se me notan bastante ya los años que tengo hay que disponerse de una manera distinta porque es hacer una renuncia y eso implica un lugar ético distinto y un lugar político y un lugar de poder distinto porque se trata de construir con el otro y de allí es donde está mi pregunta por el saber. Como nosotros somos los sujetos del poder y el saber en el aula entonces ahí viene también un trabajo porque es que todas las relaciones de aula profesora todas las relaciones son relaciones de saber y poder entonces esas son las relaciones de aula tú estás ahí no solo porque tienes un título y porque te ganaste aquí una entrada estás ahí por la autoridad que te da el saber ¿cierto? entonces esa es la relación que se establece con ellos entonces no es al margen de lo que si lo que yo pretendo en el aula es que ellos hablen con el lenguaje especializado de la ciencia o de la disciplina a la que pertenecen entonces vamos a empezar a retarnos con eso aquí no se va a hablar pues de de esa cosa no filosóficamente hablando sino porque no me es el término vamos a aprendernos el término es un ejercicio de aprendizaje entonces por ejemplo lo que lo que quería decir con eso es que esto distante está de una rutinización del aula porque lo que pone en ese concepto lo ético y lo político es cuál es mi lugar de intelectual en el mundo cuál es mi lugar de intelectual a mí qué me toca hacer decir a estos muchachitos de ahora si es una tragedia de pereza pues que ganen o que pierdan o me toca qué hacer cuando yo soy un intelectual que funjo de profesor allá cuál es mi lugar ético y político por eso cuando hablaba de los discursos estos son secundarios porque tú con los instrumentos haces qué haces con ellos bellezas o perversiones terribles me refiero a sacarlos de cauce para usarlo para hundirte de la misma manera que uno dice por ejemplo hagamos uno no un presidente que hagamos un referéndum y pregunte una cosa donde nadie entiende el 5% de la población la cosa preguntada eso no es ético eso no es eso no tiene pero ya preguntó es un indicador ya preguntó que usted no sabe contestar los problemas suyos no eso sí es problema de todos a ver cuando decía lo de los criterios justamente porque esta generación que algunos teóricos han dado en llamar la generación blandita que me parece terrible el nombre justamente porque esta generación es otra y no la queremos igual a nosotros la queremos distinta ustedes la quieren igual a ustedes no la queremos distinta es otra generación es otra entonces hay un elemento ahí yo recuerdo un estudiante en esos criterios que les decía describir que fue un día en mi oficina muy alterada una vez definidos los criterios porque en ese momento hacíamos reportes de notas parciales a cómo vamos en el primer trimestre un poco como mediando entre la necesidad de ellos de la nota e irlos desprendiendo de la calificación de la nota este estudiante llega a mi oficina bastante alterada pues jarra y zapateo ¿cierto? porque ese reporte de la nota va en 2.8 y el profesor ¿cómo que 2.8? pues yo no entiendo pues no sé por qué estás tranquila tú tienes los criterios ahí porque además para esos escritos que tenían que presentar cada uno después de haberlos hecho cada uno los conserva en una hojita ¿cierto? tú tienes ahí los criterios entonces esos criterios de escritura para un maestro era escribir con categorías pedagógicas escribir bajo la idea de una memoria sobre su tema de investigación que cada 8 días tenía una entrega en fin criterios de escritura ¿cierto? y ellos entregaban dos textos semanales estaba bastante alterada la chica entonces mientras buscaba los criterios yo no quería sacar mi hoja sino la hoja de ella que era la misma hoja entonces me decía es que además profe ese lugar de la práctica me quedó muy lejos toqué con dos buses y 2.8 y además eso es muy peligroso allá entonces mi mamá se quedaba muy preocupada pues y 2.8 y además llevo un sándwich pues y me lo puedo comer porque ya todo el mundo está muerto de hambre entonces uno como saque el sándwich y 2.8 y 2.8 no sé mostrame los criterios entonces mamá preocupada dos buses no era un criterio uno no tiene que ser tan odioso yo ya no soy tan odiosa pero pero esos no eran los criterios para evaluar los escritos es odiosa es odiosa la realidad a veces es más odiosa pero es eso esos no son los criterios entonces yo puedo conseguirle un lugar más cerquita para que no tenga que correr sin un bus le puedo mostrar porque es importante que ella se coma el sándwich para que pueda trabajar allá y le puedo buscar otro lugar para que la mamá no esté tan preocupada pero no puedo decir que escribe con categorías pedagógicas profe es que vea yo soy el primero en tres generaciones que va a tener un título tengo la ayuda del fondo EPM profe colabóreme pues ¿cierto? yo pues soy estudiante trabajador profe colabó ¿cuáles son los criterios? porque es que si uno se le vuelve y si está en octavo semestre el corazón es una crispeta ¿cierto? pero ¿cuáles eran los criterios? ahora si esto lo hacemos en octavo es muy duro pero si esto lo hacemos desde el primer día que llegan y empezamos a decir ¿qué vamos a privilegiar en el primer semestre con estos muchachos? vamos a privilegiar un ejercicio de escritura entonces vamos a mostrarles cómo se escribe entonces vamos a demandarle que desde el primer semestre ellos por lo menos en el primer semestre presentan un trabajo individual por lo menos uno yo no sé cuánto estoy diciendo cosas ¿cierto? por lo menos uno individual escrito con estos criterios normas APA tanto número de páginas análisis vamos a privilegiar eso en el primer semestre ¿qué vamos a privilegiar en el segundo? entonces ¿cuáles medios vamos a privilegiar allí? en el tercero eso es lejos 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 de la tecnología educativa y de la burocratización de la educación eso es un intelectual puesto ahí en términos de decir ¿cuál es mi lugar? es el lugar formativo de ciudadanos ¿con qué? con los objetos de conocimiento de la filosofía de la química de la administración ni de la contaduría no al margen de ellos con ellos con ese por eso cuando los puede decir pero es que eso no se les puede hacer memorizar a ver, a ver, a ver ¿cómo así que critique la cosa si no puede mencionar la cosa? entonces ¿qué critica? porque hoy todo se nos quedó etéreo o muy etéreo entonces decimos no, que él sea analítico y crítico pero no se sabe el lenguaje de la cosa no puede hablar en términos del mercado entonces ¿qué va a criticar? para pertenecer hay que tener un lenguaje especializado y ese se aprende ahí entonces en el aula buscamos mecanismos para que aprendan el lenguaje y tenemos que decir no, no puedes salir a exponer hablando como habla un no economista ni puedes hacer el mismo tipo de preguntas ¿cuál es el lenguaje que nos identifica? que nos confiere un lugar en ese gremio en ese es el campo de la profesión el oficio de la profesión entonces es moverse en ese escenario para darle claridad al otro es como ayudarle a tener un gran mapa y el mapa es lo que le da flexibilidad a la enseñanza sin mapa es muy difícil ser flexible el ejercicio de los y no confundir el ejercicio administrativo del currículo al ejercicio pedagógico e intelectual del currículo que son dos cosas distintas es que no ha visto otra vez pero requisito además cuando dice me encanta que si levanta este prerequisito y se puede levantar si entonces levantemos lo del todo pues ¿para qué se lo levanto a Sergio si eso se puede si le puede levantar a él se le puede levantar a todo entonces quite el prerequisito porque es poner el maestro del ejercicio de entender su oficio de académico que es además un oficio amoroso y respetuoso por el otro porque cuando uno cree que el otro lo está ahora ¿cuál es el principio básico? la confianza uno no puede entrar al aula diciendo estos son tramposos me van a engañar yo matándome aquí para que esto no sirva va a estar pendiente así el que haga trampa vea ese principio es nefasto ese no es un principio para formar el principio para formar es reconocer la potencialidad del otro no que es un tramposo y la evaluación sirve para que él de manera temprana vea si eso si era porque aquí deben tener como en todos los lugares del universo unos que la saga pues de los administradores entonces la empresa de la familia y no ya mi hermana fue mayor que yo estudió medicina yo también quería pero me tocó pues esas ustedes los tienen claro todos esos están aquí entonces es la evaluación en términos de entrar incursionar en el campo de la ciencia de la disciplina le tiene que servir para darse cuenta de manera temprana porque está aquí porque todos pueden entrar pero no todos se tienen que graduar de economistas tampoco todos deberían poder bueno pero no todos lo que sí es claro es que no todos se pueden graduar yo ahí tengo como una pregunta y que ahorita se ve mucho con lo que hablábamos de las 10 mil becas y lo que tú decías de que pues uno no debe yo estoy de acuerdo en que si hay que coger dos buses tienes que madrugar más y que eso no te va a justificar que tu grupo empezó sin ti etcétera etcétera pero si ve uno sobre todo en primer semestre un estudiante que puede llegar de un colegio privado versus un un chiquito de estos de pueblo de colegio público que seguro tuvo su pues muy buen desempeño en sus pruebas a ver y por eso está acá en la universidad en donde sería pues no sé en donde viene acá la justicia si yo los voy a calificar fría y calculadamente con los mismos criterios con una rúbrica fina establecida detallada pero que ellos puedan llegar a tener y no entrar en igualdad de condiciones a una misma aula de clase en cosas tan sencillas como expresión escrita lo vemos lo mismo en matemáticas que así se les haga un nivelatorio tienen vacíos de sexto séptimo octavo noveno décimo aritmética entonces yo no sé hasta qué punto lo que decimos en un séptimo semestre ya el que llegó ya pasó y eso pero en un primer semestre hasta dónde va como esa justicia digo yo también esa responsabilidad de uno de ser incluyente de no irse también hay veces por el camino fácil si usted entró acá pero yo califico con esta rúbrica y a mí no me importa si usted es de colegio público o privado si viene de Cisneros con hambre o sin hambre sin esto lo otro cierto ahí pues dónde está o será que yo soy mi madre pero no sé digamos en un primer semestre donde hay tantas vulnerabilidades donde ellos se están adaptando y donde vemos unas diferencias muy marcadas de colegio público privado oportunidades etcétera cómo manejar eso toda tu pregunta es muy importante porque una cosa es lo que ser pilo paga y mostrar eso en términos de indicador otra cosa es vaya a ver qué pasa en las aulas pero ya lo habíamos mencionado aquí creo que por fuera del micrófono pero mira el asunto no es un asunto individual ni es tampoco el asunto de que tú te plantees si eres muy madre por ejemplo que fue la palabra que usaste sino que o que es la equidad porque lo que podría ser terriblemente inequitativo con ese chico que viene de Cisneros que describe es decirle que sí que pase tranquilo que no pasa nada porque pobrecito vos que venís de Cisneros en cambio que vos que venís del Columbus School tome usted sí en serio eso sí es inequitativo con él profundamente inequitativo porque siempre va a pasar con un vacío siempre entonces ¿cuál es el asunto? es un asunto de tu lugar de intelectual de tu lugar de maestra de mujer política para mostrar frente a la universidad y la universidad frente al Estado que los niños de ser pilo paga no pueden coger el mismo número de materias que los otros y ya nos dimos cuenta eso sí es inequitativo eso es profundamente inequitativo equidad es que estos chiquitos puedan tener menos asignaturas y meterse en el rol de venir de Cisneros de vivir en esta ciudad de que aquí está el metro de que mis compañeros tienen condiciones distintas ¿qué está haciendo la universidad por generar ese ambiente de acogida? pero no es un problema tuyo en el aula y si tú dices no entonces pues yo tengo esta rúbrica tan fina también aquí todo uchi con todo el mundo igual no, ese no es el punto no es ese porque esa rúbrica construida él tiene que entenderla Cisneros abre aquí Vegachí Manila ¿sí? entonces la equidad es buscar condiciones para porque no todo se resuelve como un asunto individual que era lo mismo que les decía ahora ahí está la universidad pública esfuércese mi hijita esfuércese y pase esfuércese y pase no es que cuando hay 43 mil el indicador es de pobreza de falta de equidad de falta de entonces la universidad tiene un lugar ahí ese es el lugar ético y político que señala la profe ahora entonces yo quedo con el muchacho en el aula y además tiene las mismas siete materias que los otros porque el Estado la política ahora dice que tiene que para que yo le pague por número de crédito los tiene que coger todos no los puede coger todos así de sencillo no los puede ver todos porque eso lo revienta y hay que buscar entonces eso que está diciendo hay que hacer un nivelatorio pues semestre cero llámese como se llame porque si no los reventamos y entonces lo que hay que hacer con este chico es catapultarlo pero con siete materias no se puede y a quien le toca decir eso él no lo puede decir es que está chiquito llegó de allá está feliz la tiene que pagar de cuenta eso es lo más loco entonces tú cómo vas a hacer eso entonces él le dice profe a mi papá fue desplazado yo no puedo pagar entonces el dilema yo también lo he vivido profe Bea por favor entonces listo yo te puedo priorizar una cita en bienestar yo puedo pero un estudiante que trabaja no hace la carrera en el mismo tiempo que uno que no trabaja pues odiós y vos que eras de tal cosa pero no la puede hacer si usted maneja un taxi con un horario de ocho horas cómo va a estudiar igual que uno que no trabaja entonces tienes que coger menos materias pero yo puedo priorizarte la cita y decirte si vos tenés muchos problemas pues pero no puedo decir que sabes hipistemología no puedo decir que sabes hipistemología ni cálculo porque eso sí es inequitativo profundamente inequitativo eso es lo que tenemos entonces nosotros estamos queremos acreditarnos internacionalmente ese indicador de cuántos chicos de ser pilo paga tenemos no solamente va en un número si tenemos 330 cuáles son los programas y la voz de la universidad frente al estado para mirar qué está pasando con eso ese es el indicador ese es el indicador yo creo para nutrir el debate en ese sentido y quizás más en línea con lo que tú dices a veces damos soluciones micro de pronto muy maternalistas lo que hacemos es perpetuar un problema entonces casi que promovemos una promoción automática le estamos haciendo una promesa a la sociedad que ese profesional en X o Y es capaz de ciertas cosas entonces a veces es muy duro pero yo creo que la igualdad o más la palabra sería equidad incluso más que justicia sería en cuestión de oportunidades y no de igualar por resultados que quizás todavía no se pueden evidenciar y ahí es donde hay que pasar el salón de clase del aula a generar como una voz como universidad a nutrir las políticas porque indudablemente muchos de esos jovencitos a veces mueren en el intento digamos y muchas veces incluso un debate respecto a la deserción como nuestros mecanismos de selección sea como están no necesariamente garantizan que estamos seleccionando a los que tienen la mejor vocación o las capacidades o la voluntad de llegar incluso ciertos niveles de exerción son deseables porque si no podemos estar produciendo profesionales infelices o sea personas que por miedo de exertar acaban una carrera que no es la de ellos y uno la ve mucho nosotros recibimos muchas transferencias externas de gente que estaba infeliz en otros programas y no había sido capaz de decirle al papá o había una presión o había unas condiciones de beca y demás y cuando tienen la oportunidad pues se pasan pero muchas veces no lo logran hacer oportunamente y uno lo ve en todos los niveles incluso la presión puede ser más grande en estratos altos porque una tradición familiar digamos sobre todo en el área de medicina del derecho de ingenieros y no quería entonces pues yo cuando lo recibo en administración uno ve eso entonces parte es la capacidad de la formación que tenga el bachillerato pero también esa orientación vocacional yo creo que el sistema como tal pues vale la pena contribuir al debate y que en el aula de clase tenemos un insumo pues primario único pues de datos para poder nutrir el debate pero si toca ir más allá si además porque eso es el lugar de un intelectual de un académico pues cuestionar eso ¿cierto? porque pues lo poco lo que no tiene nada que ver con la equidad es decirle pues si vos tan pobrecito que pesar lo que vamos a buscar una condición para que usted lo logre y eso tiene que ver con eso con generarle un espacio mire con los Andrés Bello en la universidad pública eso fue una gran discusión o con los Andrés Bello o con las negritudes con todas las minorías ah listo ya aquí están las minorías y ahora hace 10 años decía un profesor en un curso de estos conmigo me decía que un día estaba dando clase en la auditoría perdón profe estaba dando clase en la auditoría y empezó a oír esto y se desesperó el profe joven el que estaba jugando con el lapicito para ya que no soy capaz el profe soy ciego y estoy escribiendo mi tabla de Braille pues trágame tierra ¿cierto? ¿cómo es posible que teníamos un estudiante ciego y no sabe pues si a usted no le entregan y le dicen ve tenés un estudiante ciego te ayuda entonces ahora el problema es suyo es suyo el problema no es suyo los recibimos sí estudiantes que llegaban de las minorías y nunca habían tenido un portátil un computador y los uche ahí y entonces eso es inclusión está chuleado el indicador porque vamos a ir con él si vamos a recibir los sordos y a ver a ver el intérprete para cada especializado en el área que nos sirve un intérprete cualquiera ¿sí? que no vamos a conversar a hacernos visita social vamos a aprender filosofía vamos a aprender ingeniería necesitamos un intérprete de señas que puedas que sepa ingeniería que se haga ahí y eso eso vale entonces vamos a incluir o no vamos a incluir pero vamos a revisar cómo que no sea lo mismo que sea hecho en el país entero entonces la inclusión de los chicos de los combos y de las bandas entonces colegio y rector abra la puerta y de a ver que hay con los 15 no, así no es pero el indicador está hecho eso es lo que hay que revisar y claro usualmente nuestros gobernantes se ponen bravos cuando uno les dice pero hay que decirle porque el asunto no es de ese chiquito individual ni de esa profesora en particular profesor yo les mando esto ya si ustedes lo quieren usar y etcétera ahí está disponible ha sido un gusto conversar con ustedes esta tarde muy buenos interlocutores de esta conversación gracias 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 gracias